Yo creo que a todos los hombres le debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño luego les nace una niña que sufre una presencia y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión es mi niña bonita con tu carita de rosa es mi niña bonita cada día más preciosa es mi niña bonita cuando la llevo a querer si un día se casa mi niña vestida de blanco al niño recordaré que soñaba con que al nacer fuera niño por eso rezo y le pido al señor del gran poder que el hombre que se la lleve la sepa siempre querer es mi niña bonita es mi niña bonita con tu carita de rosa es mi niña bonita cada día más preciosa es mi niña bonita es mi niña bonita cuando la llego a querer ser mi niña bonita bien cheo gracias Gracias.